La temperatura en Lima, diecisiete grados, Moyo Bamba, veinticuatro, Tumbes, veinticuatro grados, once de la mañana con cuatro minutos. A través de sus redes sociales, el presidente de la Comisión de Fiscalización, Héctor Ventura, sostuvo que el informe final del caso Zarratea está listo y será debatido mañana a las tres de la tarde ante el Pleno del Congreso. Recordemos que este documento será presentado sin los descargos del presidente Pedro Castillo. En otras informaciones, el Poder Ejecutivo desarrollará este jueves 30 de junio el 18 Consejo de Ministros descentralizado en la ciudad de Huaraz, en el departamento de Ancash. El objetivo de la sesión ministerial es trabajar las prioridades de desarrollo territorial de la región para el cierre de brechas a favor de la población. Y brigadas de emergencia se desplazan al área del Monumento Arqueológico Yamakancha, jurisdicción del Parque Arqueológico de Machu Picchu, provincia de Urubamba, para combatir un incendio forestal que se activó pasado el mediodía de ayer. La Municipalidad de Machu Picchu, Pueblo, ha informado que el siniestro ha devastado al menos 20 hectáreas de vegetación. Y en el ámbito regional estamos enlazados con nuestra compañera Anabel Santos hasta Trujillo. Contigo Anabel. Información en vivo desde la provincia de Trujillo, hoy 29 de junio, celebrando el Día del Pescador. Desde muy temprano han iniciado con estas actividades, reactivándose nuevamente después de muchos meses por la pandemia. El día de hoy en el distrito de Salaberry, a partir de las 9 de la mañana, se había anunciado esta feria gastronómica charqui norteño con sabor a salaberrino. Pero vamos a conversar con una de las moradoras de Salaberry, que el día de hoy está participando en esta feria gastronómica. Que por cierto, en las próximas horas también se va a desarrollar el segundo concurso de pesca artesanal en el distrito de Salaberry, entre otras actividades, celebrando el Día del Pescador. Bienvenida exitosa. Su nombre, por favor. Gloria Isabel Ramírez Pariquiliche. Celebrando el Día del Pescador, con esta feria gastronómica, ¿qué platos están presentando? Estamos presentando el plato charqui norteño con sabor a salaberrino, por el Día del Pescador. ¿Ustedes pertenecen a un club de madres? Sí, nosotros somos del Alto Salaberry, pertenecemos al Club de Madres Señor de la Justicia, en la cual aquí hay varios clubes, pero nosotros hay de Señor de la Justicia, Milo Lefebre, de María Auxiliadora, de acá de Salaberry. ¿Cuántos platos típicos se van a presentar en esta feria gastronómica? Solo un plato nomás, el charqui norteño. ¿Eso va a ser para todo el público? Para todo, sí, para que deleite del sabor. ¿Es algún precio o gratis? Es gratis completamente, por la municipalidad. ¿La invitación entonces para el público en general? Se comunica todo al público en general de Salaberry, Alto Salaberry, que vengan a degustar de plato bandera salaberrino, charqui salaberrino norteño, para que vengan a degustar completamente gratis. Se les invita a la comunidad de Salaberry. Bien, el día de hoy, entre otras actividades que se van a desarrollar en las próximas horas, también va a estar presente aquí un grupo de pescadores que, por cierto, desde muy temprano, ellos se han levantado para poder adornar también las lanchas para que puedan realizar y estar participando de las diferentes actividades. También se van a realizar paseos por estos lugares, por la playa, desde el distrito de Salaberry, la provincia de Trujillo, así celebran el Día del Pescador, informó Anabel Santos en Trujillo, 103.3 de la FM, la voz de los que no tienen voz. 11 de la mañana con 8 minutos. A continuación, informamos y opinamos con Karina Novoa.